Muy buenas a todos, recolectores de fresas de Gondor. Solo hacer un saludo en los vídeos que queden de la guía. Estamos en un nuevo vídeo de Mountain Blade The Last Days of the Seed Age. Que Arpiman desde Gunnir Games, y continuamos. Yo tengo que seguir protegiendo esta zona, que es la que está más jodida ahora mismo. Pero por mucho. ¿Denethor sale algún día de aquí? Yo que sé. Sí, porque Denethor tiene su Nerve, vamos. ¿Se está ahí puesto, Denethor? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, el príncipe inragir otra vez de rostr, joder. Es que no ganan, eh. Los revientan cada dos por tres, po. A ver, ahí hay 300. Empezarás que irá cerca de 200 ya. Sí, 210. Ahora están muy tonticos los corsarios con estas zonas. Ahora han salido todos los ejércitos de por aquí. Ya no. Había 3 la última vez que pasé por aquí. Aquí hay... Aquí hay que bajar. No, 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 no. No, 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 no. 318 Lo que no entiendo es la pasividad de algunas tropas Así como las de Zeoden, por ejemplo O sea, Rohan ahora tiene 700 unidades y se están tocando los huevos No hacen nada en su... O sea, joder, es que no lo entiendo La Gondor baja también Por la derrota de... Del príncipe Imrahil A salir, que no me dais miedo, hostia A la primera vez baja y ahora es que no entiendo estas cosas Baja, sube, baja, sube Ay, cierto, subí de nivel antes Punto de agilidad, otro de a Raiding Raiding o... como se diga Anda, mira Han matado a Moh 7 dedos Harad War Party Pues con suerte los trinco Tienen 24 Maunhur de Isengar Uy, dos ejércitos de Isengar derrotados Que me estás contando Dos ejércitos de Isengar derrotados Esa es... igual Con suerte es que están atacando ya Bueno, la cuestión es que Estén siendo atacados... O sea, Isengar esté siendo atacada o no Ha perdido dos ejércitos Valeo, valeo Valeo, valeo No venga, avanzad Pues si siguen subiendo así los Ranger de Isilien Entre poner a los Zengar Wars y a los Ranger Eso es una línea de defensa acojonante Ya lo ves Caramelito Que va a estar de victoria De lujo Ninguna baja por mi lado Y me puedo llevar unos cuantos A tu quédate aquí A ver Por aquí Dos por allá Tres por aquí Ninguna caballo Pues este Ranger de Isilien Uno Y ya está No he visto la estropa de los Haradins Mira, 200 Los Haradins de aquí están Se les puede matar Directamente Pedagir está siendo asediada por Gozmog Que solo sea él Por Dios Que solo sea él Que solo sea él Contra 200 Contra 200 No hay Están ahí delante Veo cosas Moverse Avanzar aquí Matar los arrechazos O sea, lo hemos dicho varias veces Mordor Como ejército Es una putísima mierda Pero malos de cojones La única ventaja de Mordor Es el número En cuanto pierden el número Están jodidos El propio Gozmog está aquí Entre sus trofas Avanzamos un poco la línea En cuanto pierden el número En cuanto pierden el número No, eso es un... No, eso sea de la Gozmog No, eso sea de la Gozmog Vale, creo que se lo quedan los huargos, si, creo que quedan los huargos y ya no queda nada. Bueno, 108 en la primera pelita. Vamos a avanzar hasta aquí. Mierda, estos son Olohai. Son dos Olohai. Tres Olohai, hostia. Atrás, atrás. Un Olohai menos. Dos Olohai menos. Tres Olohai menos. Oh, madre que los caries. Tres Olohai. Vale. Arpear suele. Vale. Cargat. Paras, este es el más. Tres Olohai. Tres Oloh. Tres Oloh. Tres Oloh. ¡Vamos! ¿Qué queda? ¿Quién queda? ¡Guarguete por aquí! ¡Cocky! Pues ya está. ¡Vamos! Nos quedan 10, venga. Vamos a mover. ¡Cargar! Que no sean los high, por Dios. Nada, no hay ninguno. Pues este es el high, menos. De lujo. Y 200 enemigos en menos que poner en la lista. Vale. 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 vamos a ver con Denethor hazme un regalico, Denethor regalico regalico, ay regalico, ay regalico que haces? levantate ya, hombre a ese le duele la espalda, a ese pobre muchacho quiero un regalo ah, cierto que tonto soy si, soy muy tonto no tengo espacio como me va a dar un regalo madre mía venga lo he bordado traigo las vueltas traigo ni prisioneros ni nada, porque no tengo tampoco otra vez a pegarme la caminata tac, 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 tac tac, 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 tac señor Denethor dame un regalo es inmaril what? gondor tower knight armor no me jodas me acabo de pillar una armadura pero es armadura de verdad 40 bongo 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 tomo pues de putisima madre llaves de putisima madre que me voy a quejar ya ahora los huevos jaja hola hola ahi se han ganado esta hoja serio ni nada ay, odio a Zerden es que lo odio lo odio en toda mi alma no, no voy a darte nada no voy a darte nada dame galletas bueno, con esto ya tengo suficientes puntos de rojan para aguantar un tiempecito uy, tonto así que volvamos al frente pedagil vale si es cierto que era que esto tarda un rato en decir ya no está bajo asedio ya no ya no ya no jajajaja ¿dónde está Faramir? Faramir Linhir está bajo asedio uh, Linhir está lejito de alí guardamos y vamos para allá directos el Linhir había 300 y además se me ha escapado el prisionero de antes me lo hago cuenta ahora mordo el prisionero de... pfff nada bueno, las carabonas de prisioneros son morralla y si es orca, más morralla todavía las basurísimas de las basurísimas bueno, necesito ir a las ciudades a defenderla pero cuanto antes pues que como entren en asedio... me joden no estos están aquí en espera ni se mueven ya digo, son basura la mayoría orcos sin... sin armadura ni nada o raya no 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 me jelicero la la el marco me loco ¿Cómo vamos a atropellar a Orson? No es poco más, queda. Otros gatos aquí, huyendo como pueden. Ahora toca la otra más, seguro. Contra 22, robo el 2. La caballería haga lo suyo. ¿Por qué se quedan esos dos atrás? Vete tú a saber. Veinte, diecinueve, dieciocho, diecisiete, quince, quatorce, trece, doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno... Uy, se había matado a uno. La de caravana de prisioneros es destruida. Ahí llevo tesoricos. Y continuamos nuestra marcha Linkir para ayudar. Vale. Ya puedo subir por aquí. Solo una, vale. Ahora de Warpar, si no estuviera lo de Linkir, iría allí a matar a esos. Pero lo que he dicho, no puedo permitir que esto entre bajo... Troll Cave está siendo asediada por Elrond. A ver si es verdad. Ya han asediado varias veces y luego nada. Perargir está siendo asediada por... 228. El problema... Pues me va a pillar todo de camino estos. El grupo de Corsarios que me venía por detrás. Y luego iremos a Perargir a ayudar. Ay, que le golpeaste hasta acá. Ay, que le golpeaste, si no Burrus... Tal vez tienes que ir a matar. Ya hay que ir a matar. En fin. Ay, que le golpeaste a estar más asado por... Tres, ¿no? Tres, ¿no? Tres, ¿no? Tres, ¿no?, Tres que aplicar, ¿no? Tres, ¿no? afuera, afuera, bien, bien, bien es que me encanta esto si, si, que llegáis caballería, Korgoth se lo tengo, vale todos, con más posiciones aquí Saga Karachi tendría que ayudar a Firmin que genios, estaban dándole la espalda a los alqueros para que no les atacara yo pero, completamente genial pero, completamente genial no, una muerta no, una muerta mía 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 no, una muerta de suelo al mío y el 26 ¡Auch! ¡Ay, Victoria! ¡Dale, Fakanda! Ahora este está ya más equilibrado y tengo más caballería. Ellos ya han perdido toda su caballería. Ahora este es un buen sitio. No le doy a nadie. 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 Voy a avanzar un poco. Se ha caído así. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Como los están bukaqueando. Bueno, seguramente tocará una tercera batalla. Sí, contra 28. Bueno. Prácticamente acabaría todo lo mío, así que venga. Divertidos. Gozadlo. Vamos al otro lado. Vamos a ir. Vamos. Vamos a ir. Vamos a ir. Cualquier. Vamos a ir. Más. Ahí ya está. ¡Glory for Gondog! Va a tener un Skirmisher y tres... Pues mira... ¿Qué hago con un guardiolero? Pucha idea. Pues sale. Y prisioneros ahí a casco porro. A esto ya me da un poco igual. El Ingenio no veo más enemigos. ¿Qué es lo que importa? Hemos venido aquí a proteger el sitio este. Queda luego las vueltas. Bueno, ejército de 120. Capitán Gamayster. Hola. Hola. Pues... Iba, ¿qué pasa? No... No me acepta órdenes. A ver, no sé, no sé qué pasa. Sí que me las acepta, pero no las salen en el mapa, parece. Cosa más rara, pavo. O lo que decía, que aquí tengo una ventaja de altura brutal. O sea, los voy a hinchar a flechazos. O sea, los voy a hinchar a flechazos. Es que os mira, tío. Que sí, que igual llegáis a... Arriba. Que sí, que sí. Igual sí, eh. Vale, este es el Capitán... Anga... Maite, esto, como se llama. Sí, yo diría que sí. Mira que lo tienes. Capitán... Anga... Maite. Siguen cayendo flechazos... Giri tanto... Llegar nuevos enemigos... Sí... ...es plan de esperar ahí arriba. Vale. Aguau. a cargar ¿por qué está ese pavo tan lejos? ¿qué haces aquí, pequeño polluelo? ¿qué haces aquí, pequeño polluelo? no sé si tocará otra pelea más sí, contra 28 lo van a cargar sí, sí, que vais a hacer mucho ahí, amigos mío me haces aquí como chacales pues ya está, otro ejército de corsario muerto y el nivel 8 de tropas de gondor o de puta madre a ver... tú fuera tú fuera, lo siento vosotros dos dentro tú dentro más prisioneros ricos y más metal más metal 88, o sea, puedo llevar uno uno más para haber subido el rango este de gondor y a ver si llego a tiempo para proteger peragi ninjir ya no ha estado en serio venga, peragi aguanta por tu puta vida ¿dónde están los malos? ¿dónde están los malos? vamos hasta aquí vamos a avanzar un poco más me ha comido la flecha vamos a avanzar un poco más vale vale a la caballería a avanzar a avanzar ¿escan está en algún lado de por aquí? Vamos a lo loco y matar a Dorcos ahí a Cajoporro. Mata a un Skirmishel. Pobre Skirmishel, que no había tenido tiempo de hacer nada. Skirmishel, no sé si la van a matar en algún momento. Vale, Irvil, lo metan tumbado. Vale, están inconscientes. Muy bien. Veintitrés. Ahora ya saco. Vale. 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 y ya te lo guardo, venga a matarlo ya, hostia el otro más donde? a un lado puñeteros Huargo ese es, puñeteros al scan muerto también oh dios y Gosbox 239 ¿De dónde sacaran tropas en estos cabronías? No veo nada. ¿Dónde están? Yo no veo nada. Ah, míralo. Vale. No veo nada. A que sigan aguantando la posición. Ahí llegan los refuerzos de los enemigos. Me molaría poder pedir refuerzos cuando te dé la gana. Pero solo tener opción a dos refuerzos. Eso me lo haría mucho. No. Otro dungeon a tomar fortuna. Y otro más. Y una voz diciéndome, pero Arpil. ¿No era eso lo que querías? No querías que tu infantería muriera. Pero no así. Y no ahora. Pero tú querías ser caballería solo. No así. No ahora. No. No, no. Realmente me da igual. No. Y miro. No. 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 la batalla terminada, quedan otros 120 y el juego peta, bueno el maldito juego ha petado, ya sabemos que esto pasa a veces, me he cargado el ejército de gosmos, he perdido a varias tropas y bueno vamos a vender un poquito y vamos a volver a Arminas Tiris y ahí lo dejaré seguramente, Arminas subió de nivel que lo puedo subir, mmmm, Surgery, Carriquera y ya está Sun Knight, Sun Knight Tomo toco 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 to A ver si le puedo pedir otro regalito a Grisnax, Grisnax, bueno lo dejamos aquí y continuamos en el siguiente vídeo, ¡hasta ahora! Gracias por ver el vídeo